Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks yo espero que muy bien en esta ocasión Vamos con un si vale la pena y como invitado especial tenemos al Sony Xperia XZ2 Un gama alta que fue lanzado al mercado en el 2018 y que al día de hoy pues no es tan antiguo que digamos Pero vale la pena en pleno 2022 porque obviamente ya estamos a finales del año 2021 Así que si estas pensando en comprar este dispositivo o un gama alta antiguo creo que te va a interesar mucho este video Pero antes de comenzar les dejo un mensaje de nuestro queridísimo sponsor Aliexpress es una tienda en línea en la cual podrás encontrar miles y miles de productos a un super precio Precios increíbles y lo mejor con envío gratis a la mayoría de países latinoamericanos En la descripción del video y en el comentario fijado te dejo un link con el cual vas a poder obtener un super descuento Si ya eres un usuario registrado pero si eres un usuario nuevo también de igual manera vas a poder obtener un super descuento Y no solamente un super descuento Aliexpress te esta dando lo que es tu primera compra a un centavo Ojo tu primera compra a un centavo si eres un usuario nuevo Así que que esperas entra en el link que te dejo en la descripción del video y en el comentario fijado Y aprovecha esta super oferta ya Muy bien vamos con las prestaciones de este dispositivo en general Lo vamos a resumir de la mejor manera posible para que tengas una idea de lo que vas a comprar Por si no sabes las prestaciones al 100% Tenemos un perfil de 11.1 milímetros que no se nota tanto el grosor ya teniéndolo a la mano Teniendo en cuenta que he probado dispositivos al dia de hoy con perfiles de 8.9, 9.9 o incluso de 7.9 milímetros La verdad es que no se siente tan gordito Lo que si se siente es pesado pero creo que es por el tamaño Porque tenemos un peso de 198 gramos Y hay dispositivos al dia de hoy que tienen un peso similar y se sienten un poco mas liviano Y esto se debe creo que al tamaño del dispositivo ya que las dimensiones son bastante recortadas Tenemos Gorilla Glass 5 en la parte delantera y en la parte trasera Lo cual hace que sea super premium este dispositivo Tenemos el lector de huella en la parte trasera La cámara en la parte trasera con todos los sensores que acompañan a la cámara Cabe destacar que tenemos el puerto USB tipo C en la parte de abajo Tenemos lo que son altavoces estéreo los cuales suenan muy bien al dia de hoy Quizás no muy fuerte como otros dispositivos con altavoces estéreo Pero se escuchan 10 de 10 y mucho mejor que en cuanto a la generación anterior El XZ1 Cabe destacar que también tenemos certificación IP65 e IP68 Pero al dia de hoy dependiendo del estado del dispositivo Creo que debería descartarlo y no tomarlo en cuenta Porque con el tiempo esta certificación va perdiendo calidad Y obviamente posiblemente al dia de hoy este dispositivo ya no sea sumergible Como si lo fue en su tiempo cuando recién salio de la fabrica En cuanto a la pantalla tenemos una pantalla IPS LCD compatible con HDR La cual se ve brutal en cuanto a los colores La verdad es que es una pantalla espectacular de un tamaño de 5.7 pulgadas Cabe destacar que si eres amante de los teléfonos compactos Este teléfono te va a ir 10 de 10 porque es bastante compacto La resolución de la pantalla es Full HD en formato 18 novenos La cual pues pinta bastante bien En cuanto a las diferentes tecnologías que ayudan a mejorar la calidad de la imagen Tenemos 3Luminos Display y XReal Engineering Que la verdad es que hacen un buen trabajo En cuanto al sistema operativo tenemos Android 8.0 Oreo de partida Pero al dia de hoy se actualizo hasta Android 10 Cabe destacar que algo que no he podido encontrar es como colocar los gestos Es algo que me parece muy tedioso y no lo he podido encontrar Lesimosamente Si alguien tiene un Sony Bueno ya estuve toqueteando bastante las configuraciones y no he encontrado Si alguien tiene un XZ2 y sabe como poner los gestos Por favor escriben en la caja de los comentarios En cuanto al procesador tenemos al Snapdragon 845 de 10 nanómetros El cual obviamente hace un trabajo espectacular al dia de hoy Seria el equivalente a un Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus En cuanto al almacenamiento interno aquí ya tenemos un pequeño detalle Solo tenemos 64 GB para ambas versiones de RAM 4 de RAM y 6 de RAM Y con 64 GB de almacenamiento interno Los cuales al dia de hoy se quedan cortos Pero es que demasiado cortos Asi que con el almacenamiento encontramos el primer problema Ahora en cuanto al pack de camaras tenemos un sensor principal de 19 megapixeles Nada que 48, nada que 64, nada que 32 Si no que 19 megapixeles Y hace un trabajo brutal La aplicación de la cámara quizás le faltan muchas opciones Y se mira bastante sencilla Y se podría decir que se le puede sacar mejor trabajo con otra aplicación de cámara de tercero Pero en general la cámara hace unas fotografías brutales Si estas buscando un teléfono económico con una buena cámara Puede ser que solo sea un único sensor Pero toma fotos brutales al dia de hoy Este dispositivo seria una opcion muy interesante Y deja de lado los gamma media Con sus sensores de 48, 64 Que pues si bien hacen muy buenas fotografias en algunos casos Pues estas estan muy por encima En cuanto a la camara frontal Es de 5 megapixeles Focal 2.2 Y de igual manera hace muy buenas fotos En el tema del video En la camara principal podemos grabar 4K a 30 fps Full HD a 60 fps Y podemos grabar Full HD a 30 fps Acompañado de estabilizador digital También podemos grabar video a Full HD a 960 fps Osea cámara lenta Lo cual esta 10 de 10 En cuanto a la camara frontal Podemos grabar video a Full HD a 30 fps Y tenemos estabilizador digital Lo cual esta 10 de 10 Como les menciono anteriormente Tenemos lo que son altavoces estéreo Los cuales se escuchan mucho mejor que en la generacion anterior No tenemos Jack 3.5 Lastimosamente no tenemos Jack 3.5 Lo que si tenemos es Lo que es una funcion llamada Dynamic Vibration System La cual pues en teoria Hace vibrar el dispositivo cuando ponemos una cancion O cuando estamos jugando La verdad es que esta opcion es como que No muy llamativa Esta ahi y se agradece Pero en lo personal yo la mantengo desactivada todo el tiempo Tenemos lo que es wifi de banda dual Tenemos bluetooth 5.0 Tenemos gps compatible con gps Glunas BDS y Galileo NFC No tenemos radio FM F por eso Y tenemos USB tipo C3.1 Tenemos lector de huella en la parte trasera En un lugar muy mal ubicado La verdad es que cuesta bastante acostumbrarse Teniendo en cuenta que el dispositivo es bastante pequeño En dimensiones en comparación a los dispositivos actuales Tenemos sensor acelerómetro Sensor hidroscópico Sensor de proximidad Tenemos barómetro Sensor compas Y tenemos un sensor Denominado color spectrum Que en teoría es para mejorar Lo que son los colores Y la batería es de 3.180 mAh No extraíble Acompañada de carga rápida De 18W Tenemos quick charger 3.0 Y carga inalámbrica Ahora Este dispositivo en general Como se comporta al dia de hoy Ahora en temas de redes sociales Con los 4 de RAM Y los 64GB de almacenamiento interno Vas bastante bien Los 4 de RAM muy bien Los 64 se quedan un poco justos Si vas a descargar juegos Pero en redes sociales Y aplicaciones del día a día Va brutal No hay quejas actualmente Aplicaciones como Facebook Instagram Uber Todas las que quieras Van sin problema Alguno Mucho mejor que En algunos Gamma media Actuales Ahora En cuanto al apartado Del gaming De igual manera Es una brutalidad O sea Puedes poner La mayoría de juegos Al máximo todavía Y va sin problema O sea No hay lag A menos que tu conexión Internet O sea Es inestable Puedes tener lag Pero de lo contrario Si tienes una muy buena Conexión a internet Puedes aprovechar La máxima calidad gráfica Y también la máxima Calidad de cuadros Por segundo Aunque lastimosamente Estamos limitados A 60 cuadros por segundo Así que Si da más de 60 Posiblemente No los notes Así que Se podría decir Que en la calidad De cuadros por segundo Media 60 Vas a estar 10 de 10 Y la calidad gráfica Máxima Obviamente En ese aspecto Podemos decir Que en el tema De redes sociales Y aplicaciones Del día a día Se comporta 10 de 10 Y en cuanto A juegos De igual manera 10 de 10 En el apartado fotográfico Obviamente mejor Que cualquier gama media Actual En el apartado Del audio De igual manera O sea El dispositivo Está muy completo Y no tiene nada Que envidiarle A otros teléfonos Actuales Y yo en lo personal Lo prefiero En vez de un gama baja O un gama media Actual Ahora Hay un punto débil De este dispositivo En general Primero El almacenamiento Estamos limitados A 64 En cualquier versión Que queramos buscar Eso se podría decir Que se puede Minimizar Con una tarjeta Micro SD En teoría En teoría Pero otro apartado Negativo Es el tema De la batería 3.180 mAh Al día de hoy Si es verdad Que tenemos un modo Llamado de estamina Y si hace su trabajo Pero si quieres El máximo rendimiento En el gaming Pues lastimosamente La batería Se queda muy corta En este caso No se si será El degradamiento Del dispositivo Que yo he probado Pero de alrededor De 3 horas A 4 horas De pantalla Como mucho O sea Tratando de exprimirle El máximo 4.5 con el modo Estamina En general El dispositivo Pues no está tan mal Para su tiempo Teniendo en cuenta Que también carga Bastante rápido O sea La batería De 3.180 mAh Carga rápida De 18 watts Carga bastante rápido Pero la batería Se va demasiado rápido A mi punto de vista Y es su punto débil En general O sea Es su punto Más débil Del dispositivo Ahora El ejemplar Que yo estoy probando Actualmente Y ustedes están viendo Los gameplay El Mecha World Champion Lo corre sin problemas El Haldu Team Mobile También El Frey 5 Max De igual manera Y el Pug Neo Está ahí También El War Robot También lo puede Correr sin problemas Aunque el War Robot Y sus problemas De De optimización Es una basura total Pero de igual manera Lo corre sin problemas Cabe destacar Que este ejemplar Lo ha conseguido Por 75 dólares Y por 75 dólares Actualmente Se puede decir Que está un poco Rayado Como lo vieron Son detalles estéticos Pero el dispositivo Está en general En muy buen estado Lo que es el software La placa Y todo en general Solo está un poco Desgastado Por el uso Pero en general El dispositivo Por 75 dólares No hay mejor Opción Snapdragon 845 4 de RAM 64 internos Una cámara brutal Y un rendimiento Brutal al día de hoy Por 75 dólares Sin duda alguna Vale la pena Ahora ojo Hay que tener en cuenta Que dependiendo del mercado Dependiendo del país Y dependiendo de la situación Posiblemente Este más o menos Entre 100 125 130 dólares Y de igual manera Vale la pena ¿Por qué? Porque nuevo O de segunda mano ¿Qué podemos conseguir Por 125 dólares? Que se yo Un Motorola One Fusion O por ejemplo Un Y9 Prime Más o menos Por los 125 Y de repente Aparece un XZ2 Con el Snapdragon 845 Un par de cámaras Brutal Y si es verdad Tienes que sacrificar La autonomía Pero Amas la fotografía Y amas el gaming Sin duda alguna Este XZ2 Al día de hoy En el mercado De segunda mano Es una muy buena opción Y deberías tomarlo En cuenta En tu lista De opciones De gama alta Antiguo Porque prácticamente Es como la competencia De Galaxy S9 Pero mucho más barato Porque creo que La diferencia Es entre 75 A 50 dólares En ambos dispositivos Y sin duda alguna Este dispositivo Va a saciar Tus necesidades Y es que La calidad de la pantalla La calidad de los materiales De construcción La calidad de la cámara En general Va mejor que cualquier Gama media actual O gama baja actual Así que 100% recomendado Por este año 2022 Pero tenga en cuenta Que sacrificas un poco La autonomía Pero la carga rápida Aplaca un poco Este aspecto Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima